Hoy vamos a conocer la historia de Ibersons. Iber le voy a decir yo más fácil. Salió de Venezuela hace tres años y no paró hasta llegar a la Argentina. Todo en bicicleta. ¿Cómo estás Iber? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, todo bien. ¿Cuántos kilómetros llevas en la bici? Llevo hasta el momento un poquito más de 15.000 kilómetros de recorrido. ¿15.000 kilómetros en bicicleta? Antes de irme, les hago el llamado a que se suscriban al canal. Quiero mandarle un saludo a una colega youtuber que conocí acá en San Juan, a Aniana Fuentes, que tiene su canal también de cocina, mi querida cocina. Síganla por ahí también. Buenísimo. Y sigan a Iber porque tiene que llegar al millón de suscriptores. Muchas gracias, Iber. Gracias a ti. Y felicitaciones por la valentía. Gracias. ¿Hace mil kilómetros en bicicleta? ¿Qué me contás? ¿Qué me contás?